8 cosas que no sabías de Goku Black En Japón, se le conoce como Goku Buraku Black es el cuarto personaje más parecido a Goku Los demás fueron Bardock, Turles y Goten Goku Black es el segundo villano en cambiar el cuerpo con Goku El primero fue el Capitán Ginyu La voz de Goku Black en la versión japonesa Fue doblada por Masako Nozawa Quien también ha prestado su voz para personajes como Goku Gohan, Goten y Bardock En la versión latina, fue doblada por Mario Castañeda Que también le ha dado la voz a personajes como Goku Hidan de Naruto, el Grinch, entre otros Bulma del futuro fue quien le puso el nombre de Goku Black En el anime, su cabello tiene 7 puntas Y en el manga, tiene 8 Mide 1 metro con 75 centímetros Y la única diferencia que tiene con Goku Es que su color de piel es más oscura ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!